Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Raúl Ocampo fue invitado a Día a Día y allí revela que ha seguido muy de cerca lo que ha vivido Polilla desde el lamentable fallecimiento de su esposa, la gorda Fabiola, el pasado 19 de septiembre. El actor inicia explicando que si bien ambos perdieron el amor de sus vidas, pues él tuvo que despedirse de Alejandra Villafañe tras su lucha contra el cáncer hace un año aproximadamente. No se ubican en la posición de víctimas ni sienten culpa, ya que se encuentran atravesando un proceso de duelo bastante complejo donde además están bajo la mirada de muchas personas. El pasado 7 de octubre Nelson Polaina estuvo en Día a Día y allí reveló que la humorista se le ha parecido en sueños en tres ocasiones, pero el más especial fue uno que transcurrió en las instalaciones de Caracol Televisión. Al parecer Fabiola Posada permanecía nerviosa porque tendría que actuar en una producción junto a Vicky Hernández. Vestida empleada de servicio, le admitió a su pareja que estaba un poco intimidada. El instante se vio interrumpido debido a que Fabiola vio a Jorge Enrique Abello, por lo que le insistió al integrante de Sábados Felices abordarlo. Pese a que Polilla no quería ocuparlo porque estaba en una llamada lo hizo. No obstante, cuando se volteó para introducir a la gorda a la conversación, ella se había ido. Lo curioso de este hecho es que dicho intérprete el pasado fin de semana lanzó un libro hablando sobre el duelo, lo que fue tomado por Polilla como una señal. De acuerdo con Raúl Ocampo, esto no es una coincidencia, sino una diocidencia, ya que es un hecho que no pueden explicar fácilmente. Reflexiona, es increíble cómo existe una comunicación con el otro lado, puesto que el sueño ocurre en Caracol Televisión y luego la magia sucede. Polilla menciona el sueño en la vida real y descubre la existencia del libro. Acto seguido, Raúl cuenta que ya tuvo la oportunidad de hablar con Polilla y este le pidió que por favor le enviara su libro, a lo que este le respondió que tenía mucho por hablar tan pronto lo finalizara. Raúl Ocampo comenta que no tiene reparos en ponerse como carne de cañón para relatar lo que ha sido afrontar la muerte de Alejandra. Si con eso puede ayudar a las personas que atraviesan por lo mismo y necesitan encontrar herramientas para sanar y continuar con sus vidas, lo hará. Ese se ha convertido en su propósito de vida y aunque no es fácil, sabe que está logrando un gran impacto y eso es lo que importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!